El intendente de Banda del Río Salí dice que la comunidad espera en su totalidad el inicio de las obras de agua y claca que va a beneficiar no solo a esa ciudad sino a otras colindantes. Bueno, hace prácticamente 20, 25 días estuvimos en Buenos Aires, donde se nos decía que antes de que finalice el año se iba a anunciar el llamado a licitación, que nos decían que en teoría podía ser para el mes de marzo, así que estamos con esa expectativa. Seguramente quienes hablan volverá a viajar a Buenos Aires la semana que viene para seguir gestionando esta posibilidad cierta que se dé, a ver si se llama esta licitación, donde indudablemente que lo que la Nación nos ha pedido lo hicimos, hasta lo último de que este municipio se hizo cargo del pago de una financiera que actualizó los montos, que estos montos que todos hablan de 455 millones que se fue a 1.800 millones de pesos, un poco fue encargada por nuestro municipio. Donde ya ese último requisito lo pusimos en el expediente, vuelvo a reiterar que estos fondos los financia el Banco Interamericano de Desarrollo, solo falta la decisión política de la Nación que se llame a esta licitación para que podamos ver los bandeños, los alderetenses, esta gran obra que va a beneficiar al 70% de ambas poblaciones.